Bueno, este es el primer hexagonal Flamengo Q, inició el 2 de febrero y participaron 6 equipos muy fuertes de la ciudad de Barranca de Hermeja que todos van a estar en competencia a nivel nacional en torno a Intercludes de Fútbol como son Oro Negro, River Plate A, River Plate B, Training Feet Soccer, Flamengo, Cincuentenario y Oro Negro En el día de hoy vamos a tener la gran final en la cancha, en el Templo del Fútbol de Barranca de Hermeja entre Training Feet Soccer y el equipo Oro Negro totalmente invitados a las 7 pm de la noche a ver el buen fútbol barranqueño, el talento que tenemos en nuestra ciudad Este torneo fue con un balance hecho para que los jugadores se proyectaran y los equipos para el torneo nacional de que ya se inició la semana pasada con una victoria del equipo Oro Negro 3 por 0 ante el Dependiente de Bucaramanga y este fin de semana juega a Cincuentenario, juega a Training Feet de visitantes y nosotros estamos en el grupo G de la Sub-17A Federal, jugamos el 21 de marzo en la ciudad de Cúcuta con Unión Frontera y nosotros estamos en el grupo G de la Sub-17A Federal, jugamos el 21 de marzo en la ciudad de Cúcuta con Unión Frontera y estamos en el grupo G de la Sub-17A Federal, jugamos el 21 de marzo en la ciudad de Cúcuta con Unión Frontera